y si la semana pasada ya era brutal y crucial para el cloud gaming y especialmente para el cloud gaming en latam está probablemente no se quede tan tan atrás aunque ciertamente no para todos será tan importante sin embargo sabemos perfectamente y tenemos bien asimilado que hay muchos suscriptores ya en latinoamérica que gozamos de game pass y ultimate y que a la vez habilitamos y logramos jugar en el catálogo de xcloud gracias a la activación de una vpn que sirve simplemente para cargar el catálogo y o el juego y después la pagamos cuando estamos dentro para gozar de la sesión con normalidad sin la limitación de ancho de datos que normalmente las vpns significan pero bueno si ya esto les interesa a pesar de que todavía no haya nada en torno a latinoamérica por parte de xbox sobre su xcloud tenemos que en el encabezado nos están diciendo que x cloud gaming para windows 10 pc y teléfonos y tabletas apple inicia como una beta limitada lo que también podemos entender como cerrada para miembros de xbox game pass ultimate y es que por el momento no todos los miembros tendrán la oportunidad de utilizar esta etapa temprana que se desplegará a partir de mañana 20 de abril en windows a través de navegadores y en dispositivos apple a través de safari también el navegador no tenemos aún información acerca de x cloud llegando a windows con la aplicación de xbox en donde también estará disponible para cuando quien sabe exactamente pero ahí andará y en torno a latam pues insisto no hay buenas nuevas que festejar aún si nos seguimos a lo que en el propio en el propio blog con esta entrada recientemente revelada nos dicen notaremos que los 22 países todavía todavía únicos que gozan de acceso a cloud gaming serán los que estarán participando para que sus miembros ubicados en esas naciones tengan la oportunidad de ser elegidos supongo yo que azarosamente para participar en esta temprana etapa de despliegue de x cloud en windows y en dispositivos apple me centraré en méxico y en brasil ahorita en latinoamérica donde se supone que también para estas fechas de primavera boreal ya debería llegar x cloud y quién sabe en una de esas nos agarran dentro de dos o tres días tras este anuncio diciéndonos que ya está disponible primero para móviles pero que a la vez al estar dentro del periodo iniciado el día de hoy 19 de abril podremos estar listos para ser seleccionados y la suerte y el azar así lo desean para probar esta beta limitada diagonal cerrada y rápidamente citándoles para no hacerles esto tan tan eterno pues en el encabezado ya nos revelan que xbox cloud gaming para windows 10 en pc y teléfonos y tabletas apple inicia como una beta limitada para miembros de game pass y ultimate por catering glockstein vicepresidente y líder del producto project x cloud le llaman todavía project x cloud aquí simplemente una curiosidad porque también se refieren a ellos simplemente como x cloud o de plano cuando les apetece lo nombran por su nombre de pila que sería este completo no xbox cloud gaming para windows bueno en este caso xbox cloud gaming project x cloud como sea nuestra misión en xbox es permitirte jugar los juegos que quieras con la gente que quieras donde sea que quieras simplemente tómalo y creemos que los juegos tienen el poder de conectar a la humanidad y es nuestra misión hacer el gaming más accesible para la gente alrededor del mundo como les compartíamos al final del año pasado si le damos clic notamos que esta es la entrada de diciembre 9 en donde nos revelaban que habría pronto y con pronto se referían a la primavera boreal de 2021 versiones de x cloud tanto para windows como para ios a través de navegadores y para windows particularmente a través de la aplicación de xbox para windows 10 ahí todavía nada de nada y también en el mismo periodo estaría arribando el cloud y de xbox australia brasil japón y méxico todavía de ello tampoco tampoco hay nada nuevo que comentar como les compartimos el año pasado al final del año pasado estamos brindando xbox a más jugadores en más dispositivos vía de cloud este año iniciando mañana o sea mañana 20 de abril estaremos enviando invitaciones a miembros selectos o seleccionados de xbox game pass ultimate insisto que esto dependerá de la suerte no hablan acerca de insiders ni mucho menos es suerte y azar y de que nos puede tocar nos puede tocar solo recuerden que quizás también dependa de dónde estén diciendo que están utilizando su su versión de x cloud que de hecho es un requisito básico para poder aprovechar la vpn pero ahorita vamos a eso para iniciar a aprobar el la beta limitada de xbox cloud gaming para windows 10 y para teléfonos y tabletas apple vía navegadores web todavía se limita a eso nada más estaremos estamos lanzando xbox puntocom diagonal play es simplemente un boletín informativo digámoslo y si no les carga les dejo por supuesto como ya saben link de todo esto que les ando mostrando en la descripción si esto no les carga o si simplemente ven otra cosa aquí está acceso a xbox cloud gaming beta en xbox puntocom es solamente bajo invitación bueno cuando podamos jugar aquí suponiendo que nos den la invitación ya estaremos notando qué versión del catálogo nos despliegan exactamente o qué versión del propio x cloud nos están ofreciendo pero si vamos acá a ir al hub de soporte es simplemente el reddit donde podemos encontrar un poquito de mayor información que después podríamos estar citando por aquí también nos hablan de xbox cloud gaming beta en xbox puntocom que te permite jugar más de 100 juegos de consola en tu pc windows o dispositivos apple esto corresponde a lo que recientemente nos han informado desde el blog de xbox luego el xbox game streaming preview que ya existía el cual estábamos utilizando con su versión de desarrollador adaptada para la masa en windows recordarán que recientemente ese esa posibilidad se nos cerró y xbox remote play que es simplemente para que juegues de tu consola a tu teléfono con una conexión local en tu red local y si ciertamente esto es de xbox insiders no obstante como ya nos decían en el blog no necesitamos ser insiders no nos debemos preocupar en ese sentido pero estaban que si no les cargaba esto fuésemos hasta acá abajo espero que la cámara no lo tape un super zoom que ya me ha pasado en otras ocasiones que no se ve aquí debería verse perfectamente aquí está el mundito con english united states le damos clic ahí y esto nos debe permitir en caso de que no estemos en la región correcta elegir eeuu y ya nos cargaría el portal que que nos linkean acá bueno continuando donde los invitados podrán jugar más de 100 100 títulos de xbox game pass a través de h google chrome o safari insisto que eso es este portal que acabamos de demostrar aquí se podrá si somos invitados ofertando la oferta cloud gaming a través del navegador y teniendo una una simplificación una una página de aterrizaje universal presenta una gran oportunidad para tener para hacer del cloud gaming más cercano a más jugadores para llevar el cloud gaming en más lugares en el tiempo no la beta limitada está inicia está en nuestro momento de testear nos permite no nos permite es nuestro momento para testear y aprender y enviaremos muchas más invitaciones continuamente a más jugadores en los 22 países soportados con esto iniciamos para evaluar feedback continuar mejorando la experiencia y agregar soporte para más dispositivos nuestro plan es lograr rápidamente abrirlo para todos los miembros de xbox game pass ultimate en los próximos meses para que más gente tenga la oportunidad de jugar xbox en muchas nuevas formas esto que todos aquellos que reciban una invitación simplemente necesitan un controlador bluetooth o usb compatible o pueden usar controles touch para lo de touch pues claramente nos están diciendo que es para la versión de los dispositivos móviles apple a no ser a no ser y ojo con eso que tengamos una linguan de esas que por algún momento fueron relativamente populares que traían panel táctil que estaría curioso no a ver qué tal vaporía o quizás incluso con una microsoft surface si no mal recuerdo se llaman así para más de 50 juegos actualmente son 50 juegos los que soportan controles táctiles para iniciar a jugar y probar en las etapas tempranas de la beta nos centraremos en ajustar características y crear una experiencia consistente para todas las plataformas mientras nos aseguramos también de que los juegos estén corriendo de la mejor manera para más información de cómo jugar y una lista actualizada de dispositivos soportados y notas de lanzamiento por favor visita nuestro hub de soporte y es es en el que estamos ahorita como les decía pues no está limitado para insiders a pesar de que ahí tenga esa etiqueta esto ya dependerá más de la suerte y del azar esta es una es un paso este es un paso emocionante nuestro viaje para llevar el gaming a más de tres mil millones de jugadores alrededor del mundo gracias muchas gracias por ayudarnos a formar a darle forma al cloud gaming de después en los próximos días en los en los días tempranos de la preview desde los días tempranos de la preview hasta hoy la preview aquí no me queda claro si todavía sigue habilitada yo pienso que sí pero ahorita revisamos y nos quitamos de duda simplemente no tenemos no lo podríamos haber hecho sin ti y rápidamente un salto para revisar las dudas que quedaron a ver a ver par de dudas que quedaron sin saldar la primera así con xbox game streaming aún podíamos entrar al xcloud limitado de 33 35 juegos o por ahí más o menos este recordarán desde hace algunas semanas par de semanas tal vez se había caído ya y yo dije yo sigo insistiendo lo sostengo que al estar en fechas en las que se supone que a brasil y a méxico ya llega oficialmente xcloud a través de game pass y ultimate pues es lógico que comencemos a ver esto sin embargo también he notado como algunos mencionan y refieren que han logrado digamos reparar su experiencia y volver a entrar sin problema aquí con el emulador con blue stacks normalmente no me sirve ni siquiera cerrar la sesión o reiniciar la aplicación o cerrar sesión reiniciar aplicación ninguno de esos trucos me va y siempre me aparece este mensaje cambiamos de sitio el juego remoto de xbox se va a mover a la aplicación xbox más información en xbox puntocom como sea enhorabuena por quien todavía pueda gozar de esto en lo particular a mí me interesa ya poder o quizás asegurarme de que la elegibilidad en el caso de los que tenemos suscripción a game pass y ultimate pese a estar en la tam sea posible y para ello creo que la manera sencilla de comprenderlo es simplemente acceder a nuestro perfil y establecer que en donde utilizaremos xcloud será en alguno de los 22 países que ya nos daban en la lista que referían en la entrada del día de hoy desde xbox igualmente no no les recomendaría crearse un nuevo correo estableciendo que son de alguno de esos países porque al fin y al cabo xcloud ya viene también para brasil para méxico y es cuestión de tiempo entonces inténtenlo de esta manera si nos logran si nos aceptan si logramos acceder a la beta para windows 10 y para dispositivos apple pues enhorabuena y si no no pasa nada no nos preocupemos hay una actualización ya ni vi a que le di pero supongo que sí bueno vamos a actualizarlo ahorita que abra ya checamos eso que les mencionaba no sé si me podría haber saltado ese update me parece que no verdad bueno es cortísimo es cortísimo les mencionaba que no creo conveniente crearnos una nueva cuenta desde cero con un correo de microsoft estableciendo uno de los 22 países actualmente soportados oficialmente de xcloud porque al final viene también ya para nosotros y lo vpn nos ayudará al tener ya habilitado el servicio directamente en brasil y en méxico y al fin y al cabo también recordemos que esta es una beta limitada para usuarios para miembros que ya son que ya forman parte de game pass ultimate pero que dentro de algunas semanas o par de meses quizás estaremos enterándonos de que se abre al público en general y a todos los suscriptores de game pass ultimate considerando ello no veo necesario tener que forzar nuestra entrada en este caso como si con otra clase de betas o con otros servicios suele ser conveniente en este instante sigamos disfrutando de game pass ultimate en el caso de que lo tengamos contratado y aprovechemos xcloud habilitando la vpn que ya desde hace algunos meses es nuestra clásica herramienta siempre confiable a ver si esta vez ya carga si no pues rápidamente hago otro corte que debería estar listo no es una es una pequeña update y ahora todo comienza a tener sentido saben aparte de xbox game preview xbox game streaming preview cayendo cobra también relevancia y se torna muy comprensible el hecho de que la oferta para desarrolladores con la id especificada a las masas de pronto cambiase su rumbo también y que ya no estuviese disponible para nosotros pero creo que un corte será necesario bueno ya pueden ustedes estimar exactamente cuánto tiempo tomó hacer que esto reaccionase no sé si mi sistema estaba sofocándose o xbox game pass andaba funcionando mal o era blue stacks el del problema más o menos unos 10 minutos no más de 10 minutos vean en qué momento cortamos y ahorita que reanudamos ese fue el tiempo que tomó estar lidiando con cerrar la aplicación relanzarla e incluso probar con el propio game pass beta y aquí están las vpns que yo particularmente les recomiendo para hacer uso de xcloud en móviles con game pass cualquier versión de game pass tanto la beta como la oficial game pass ojo no xcloud pero esas dudas que quizás queden quizás estaría bien saldarlas en esta semana aprovechando que semana de xcloud como la anterior fue semana de geforce now sin embargo lo crucial ahorita que considero mencionar para ser siquiera seleccionables que no seleccionados para esta prueba para este test de xcloud para windows en navegadores y para dispositivos móviles apple a través de safari es que en ubicación en perfil miren otra vez ahí va perfil configuración acá en el engrane idioma y ubicación tengamos elegido aquí alguno de los 22 países que por el momento son compatibles de manera oficial con xcloud para no rompernos los sesos seleccionando eso pues con precisión elijamos simple y sencillamente estados unidos o españa villa eslovaquia quizás o pueden también checar acá cuáles son los 22 países que exactamente conforman la lista de compatibles con xcloud al momento y de aquí a que se habilite el servicio también en australia japón méxico y brasil serán ellos hasta no tener más información en torno a esa llegada tenemos que elegir uno de esos ya de otra forma si como les mencionaba nos asalta también de pronto el anuncio de que para brasil méxico japón y australia está disponible el servicio para móviles en un principio ya podíamos siquiera ya podríamos siquiera pensar en tener seleccionado en nuestra configuración o brasil o méxico ya sin tener que recurrir a una ubicación ciertamente alternativa para poder participar o pretender participar en este test de xcloud en windows o en dispositivos móviles apple pero ya eso dependerá de la suerte y el azar como les mencionaba no les recomiendo particularmente crear una nueva cuenta con los países que son compatibles porque eventualmente esta prueba de xcloud para windows estará disponible para todos y yo sospecho que seguramente también será necesario además de tener el idioma y la región establecidos por acá como eeuu o algún compatible utilizar un vpn yo creo que será así porque es así como sucede precisamente acá con game pass establecemos eeuu pero no podemos jugar hasta habilitar un vpn esa es la razón de que me salte este mensaje puede que la región en la que te encuentras tenga restricciones para jugar en la nube y ciertamente hasta que la vpn se habilita no es posible lanzar ningún juego desde cloud en fin sin nada más que agregar me despido gracias por venir y escuchar muchísimas gracias por pasearse por acá espero que lo pasen genial mucha suerte a todos y a todas y ojalá tengamos buenas nuevas en torno a la versión de la tam o mejor dicho a la inclusión de la tam ya con xcloud y sus versiones completas recuerden que también tiene que llegar acá el servicio eso pues más adelante probablemente se verá denle duro a cualquier juego que puedan a través de su plataforma de cloud y predilecta yo soy wilmer hasta la próxima bye bye y y y y y y y